¿Cómo están amigas? ¿Cómo están? Miren, hoy les voy a grabar un videito vlog de todo un poquito aquí. Ya sé que les gusta y bueno, para que no anden ahí extrañándome tanto. Sí estoy bien arreglada, amigas. Pero bueno, hoy no tengo nada importante que salir a hacer. Pero les quise grabar, miren, me dio una manita de gato. Ya que les hice un video súper importante para mí de los productos que uso para la piel. No sé si este vlog lo voy a subir antes o después. Cualquier cosa les dejo el link por abajo. Y miren, me pinté los labios algo fuertecitos y les quiero enseñar esta belleza. Pérenme, pérenme. Estoy amando estos labiales. Bueno, hoy me puse un color así intenso para que contraste con mi ropa. Pero miren, son estos labiales que son mate y me encantan. No se me corren, están muy bonitos. Y los colores, vean qué preciosos. Les voy a dejar el link por la parte de abajo que los va a llevar al escaparate de TikTok. Donde está la lista de la tienda de TikTok de los productos. Y si ustedes quieren adquirirlos, pues yo les dejo aquí el link. Y solamente ustedes escogen cuál es lo que quieren agregar, lo que quieren comprar. Pero miren, de verdad, se los recomiendo. A mí me fascinaron. Hoy me puse este color, ¿verdad? Pero de mis favoritos son los colores suaves. Me encantan. Y tienen como un olorcito y saborcito como a sandía. Así que están perfectos, perfectos. Voy a mostrarles mi outfit de hoy. Miren, es este vestido que va así. Y miren qué bonito. Ay, miren, llega. Miren qué bonito vestido. Me encanta este vestido. Me gusta mucho este vestido porque está bien delgadito. O sea, la tela es muy fresca para el calor que hay. Miren. Para estos calores está muy bien. Lo compré en la tienda Didis. Y me costó como $7, $8. Lo cual es súper, amigas. Un precio magnífico. Me encantó. Muy, muy cómodo. Muy cómodo. Miren ahí medio me hice el cabello ahí. Apenas me lo pintaron. Y miren, está un poquito como alborotado. Así que dije, bueno, lo quiero dejar natural. No lo quiero pasar plancha. Porque se me está cayendo ahorita. Ya no se me caía ni un cabellito. Y se me está empezando a caer. Siempre que me lo pinto por la decoloración. Yo creo que es por eso, ¿verdad? Que se vuelve a caer. Les cuento algo. Yo cambié mi estilo de cómo me visto. Ahora amo con locura andar en tenis. Andar cómoda, andar deportiva. En otro tiempo no hubiera podido usar yo tenis con un vestido. Siento que no, no sé. No me gustaba ni verlo ni nada. Y ahora, amigas, soy de andar en tenis. Y pues trato de que le combine, ¿verdad? Que le vaya a mis outfits. Así que ando muy cómoda. Ese es mi nuevo estilo ahora. Que me gusta. Y en el cual yo me siento bien. Aunque a muchos no les guste. O lo que sea. Bueno, lo hago para mí y por mí. Porque me gusta, ¿verdad? Y cómo yo me sienta. No importa lo que vean o lo que piensen los demás. Y pues bueno, tengo un niño y ando atrás de él. Así que he tenido que dejar el taconazo por un lado. Pero también se puede ser elegante. Y te puedes ver bien sabiendo combinar, ¿verdad? Tus tenis. Yo soy chaparrita. Así que pues trato de que tengan plataforma. Los tenis y así. Y cuéntenme ustedes. Porque pues para mí fue difícil este cambio un poco. Pero me ha gustado. Los tacones, pues cuando se requiere la ocasión. Ahora los uso. Nada más para ocasiones muy especiales. O donde se requiere. Pero de mi día a día, pues ya. Sí cambié eso. Esa parte, amigas. Y pues bueno, todo es como tú te sientas. Tal vez a muchas no les parece. No les va a gustar. Pero pues eso no importa. Lo que importa es como a ti te guste. Si te parece, como tú te sientes. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Y sí, traigo faja, ¿ok? Con este vestido me puse una faja. Para mejorar la figura. Ay, amigas. Vengo a correr. Vengo a hacer mis ejercicios. Al aire libre. Me gusta mucho. A veces voy al gimnasio. Pero me gusta más como conectarme con la naturaleza. Y todo. Antes de que digan. ¿Y esta qué trae aquí? Bueno, miren. Tengo unos lunarcitos de carne. Y estos parches. Les voy a dejar por aquí la foto. Son bien buenos. A mí no me gustan. No sé a ustedes. Pero de repente me salen y no me gustan. Porque se pueden ir haciendo más grandes. Y cuando están chiquitos. Puedes quitártelos. Ay. Miren. Este. Yo vengo a correr. Voy a los parques. O vengo aquí. A diferentes lugares. Y hago un poco de ejercicio. Al aire libre. Me gusta. Me gusta conectarme. Me gusta amigas. Así que eso me ayuda a liberar estrés. Yo. Hace un rato salí de mi terapia. Con mi psicóloga. Entonces. Después de mi terapia. Le digo a ella que vengo. A desestresarme un poco más. De todo lo que hablamos. Las tareas y todo. Ay amigas. Miren. Discúlpenme. Porque. Ay. Espérenme. Espérenme. Ah. He estado llorando un poco. Porque. Me tomó un tiempo para meditar. Respirar. Conectarme. Darle gracias a Dios. Por todo. Miren. Yo me desconecto de todo. Cuando. Cuando vengo a hacer mis ejercicios. A correr. Trato de. De conectarme un poco con Dios. Agradecerle por todo lo que. Lo que nos da día con día. Ya con el simple hecho de. De estar vivos. Verdad. Yo me conecto con Dios. De otra forma. Me entienden. A la de antes. Quizás a veces. Uno. Tiene momentos. Difíciles. Verdad. Y. Miren. Yo no soy una mujer perfecta. Nunca he pretendido serlo. No soy una mujer perfecta. Tengo. Muchos. Tengo muchos errores. Verdad. Cometo muchos errores. Y. Hay cosas que quisiera. Como les digo. Pero no puedo. Aún. Abrirme. No estoy preparada. Para eso. Siento. Yo. Estoy enfocada. En. Mi hijo. Y en mí. Con la terapia. Me ha ayudado bastante. A. Aprender. A quererme. Y estar en primer lugar. Yo. Porque. Siempre. Me dejaba al último. Por complacer a otras personas. Por complacer. A. Las personas. Que te rodean. Tú. Dónde te quedas. Siempre al último. Amor. Entonces. Hay cosas. Todo tiene que tener un balance en la vida. Y. Y no podemos estar. Para complacer a los demás. Estoy aprendiendo mucho en mi terapia. Amigas. Estoy aprendiendo. Y eso me ha ayudado bastante. Que. El valor que yo tengo como persona. Porque muchas cosas cambiaron. Antes no me valoraba para nada. Como mujer. Como persona. Me ponía siempre al último. Miren. Trato de vivir mi vida. A través de mis metas. De mis sueños. Echándole ganas. Para adelante. Sacar a mi niño adelante. Lograr mis propósitos. Y más adelante. Verdad. Si Dios quiere. Con su favor. Ustedes van a. Van a ver que. Que. Cuáles fueron mis metas alcanzadas. Y que realmente pude lograr. Y que. Y que anhelaba. Estoy acalorada. El correr me ayuda a sanar un poco. Las heridas del alma. Las heridas del corazón. Y no solamente. Lo digo. Hablando de. De nuestra parte. Sentimental. Amorosa. Sino que en general. No solamente lo digo. Eh. A sanar. Pues en el área de. De nuestras emociones. Con nuestras parejas. Sino que. O exparejas. Sino que también. A sanar de tantas cosas. Como es mi caso. Porque yo me llevé. Un golpe duro. El ejercicio es bueno. Para. Liberar estrés. Liberar mucho estrés. Y aparte nos ponemos en forma. En forma. Y también nos ayuda. En nuestra salud. Miren. Mi gentecita. Si quieren el tip. Estos son los que yo compro. En esta farmacia. Si ven. Este. Es el que trae el remedio. Y el parche. Te lo pones encima. Para que así no se te vaya. A caer. Y contiene. Lo que es este. Ácido salicílico. Creo que se llama. El 40%. Entonces. Eso te ayuda. A remover. Estas carnitas. Estos como lunarcitos. De color piel. Que te salen. Porque a mí me salen. Del color de mi piel. Este. No siempre. Muy de vez en cuando. Pero. Me estaba fijando. Y como están chiquititos. Cuando ya se sienten. Entonces. Si es más fácil. De quitarlos. A que cuando recién aparecen. Hola. Como están amigas. Pues miren. Yo llegué. Hace poquito. Aquí. A la casa. No salí tan tarde. Del trabajo. Hoy. Pero si salí. Con mucha hambre. Así que estoy comiendo. Algo. Ya tenía. Hecho algo. Así que. Eso es lo que estoy comiendo. Y bueno. Miren. Me voy a dar. Un buen baño. Y. Me voy a. Arreglar un poquito. Voy a ir a traer a mi hijo. A la escuela. Y también. Tengo que ir a hacer unos pagos. De unos viles. Entonces. Quiero darme la manita de gato. Porque me vengan. Ando toda. Chonguda. Chonguda. Del trabajo. Les voy a decir una cosa. Miren amigas. A veces. Cuesta adaptarse. Cuesta acostumbrarse. A muchas cosas. Pero poquito a poquito. Ahí la llevamos. Miren. Yo paso tomando agua. En mi trabajo. Y mi comida. Con agua. Y todo el tiempo. Tratando de tomar agua. Y agua. También tomo té. Y. Yo me voy a meter a bañar ahorita. Porque me quiero arreglar un poquito. Pero. Al rato. Ya en la mera tarde. En la mera tarde. Estoy hablando de las seis. A las siete. Más o menos. Pues me voy. A correr un rato. Cuando va mi niño conmigo. No corro mucho. Solo trotar. O caminar. Porque. Él se cansa también. Y como yo entiendo. Que en la escuela. Lo sacan un poco. Porque. El día de hoy. Él está conmigo. Hoy me toca a mí. El niño. Entonces. Cuando. Yo voy. A hacer mis ejercicios. Pues. Lo llevo. Pero cuando es al gimnasio. No lo puedo llevar. Entonces. No es que yo esté. De lleno. En el gimnasio. Amigas. Voy cuando yo puedo. Pero. Si me lo llevo. A caminar. A correr. Eso si. Lo llevo al parque. Y pues. Tratamos de ejercitarnos. Un poquito. Es lo que yo le estoy enseñando. A él. Y a él. Le encanta. Le fascina. Entonces. Aprovecho. Pero. Este. Voy a regresar sudada. Y otra vez. Echarme el baño. ¿Verdad? Porque. Voy a ir a sudar. No importa. Vean amigas. Estoy ordenando. Mi closet. Y vean. Me encantan. Estos leggings. De verdad. Todos estos. Me los han enviado. En tiktok. Las compañías. Estos son de short. Miren. Estos son de short. Y son los que están ahorita. Muy en tendencia. Muy en moda. Que tienen esto. En la parte de atrás. De las pompis. Trataré de dejarles. Unas imágenes acá. Para que vean. Cómo quedan. Y miren. Están. De buena calidad. A mí no se me hace. Que es transparente. Y vienen en varios colores. Pero todos estos. Porque miren. Hay paquetes. Donde vienen tres. Donde vienen cuatro. De un solo. A un buen precio. Si ustedes están interesadas. Yo les voy a dejar el link. Por la parte de abajo. Miren. Ese link. Las va a llevar a ustedes. Directo al escaparate. O a la tienda de TikTok. Y ahí yo tengo en listado. Los productos. Que. Que yo uso. De esas tiendas. Si ustedes pueden ver. Ahí están los sets. Ok. Así que yo lo que quiero es. Pues. Ya los acomodé aquí. Ya los doblé. Ahorita los voy a poner. Miren. Están bien bonitos. También tengo. Estos. De pantalonesito. Todos son en talla M. Medianos. Ok. Miren. En talla M. Porque siento que los small. Están muy muy chiquitos. Para mí. Ok. Entonces. Están perfectos. Y. Hay en varios colores. Miren. En azul. Así es de que. Me encantan. Y también. Si los quieren así. Lisos. Miren. Como es de rosa. Ok. Miren. Ay. No. Me fascinan. Porque si. Me gusta. Ahora que yo estoy en esta onda de. De hacer ejercicio. De estar muy deportiva. Me fascina. Ahorita los voy a colocar acá. Ya los había doblado. Por estarles mostrando. Miren. Quedan bien bonitos. Y te realzan. Pues las pompis. Te hacen bonita figura. Me encantan. Y saben una cosa. Estoy bien emocionada. Y bien contenta. Porque. Hay una compañía. Que vende estos. Miren. Estos. Son este. Perdón. Que venden estos. Estos. Miren. Los negros. Creo que los tengo. Ajá. Sucios. Porque recién me los puse el fin de semana. Pero son iguales. Miren. Les voy a dejar unas tomas por acá. Y son de esta marca. Miren. De. O. Q. Q. Esta marca de OQQ. Está. Pero bien fuerte. Y. Pues en las redes sociales. Y tiene muy buena calidad. Yo moría por uno de estos. Ya me los iba a comprar. Cuando la compañía me contactó. Y me los envió. Y de verdad. Estoy enamorada amigas. Miren. Los otros son de otras marcas. Estos. Pero. Las de OQQ. Tienen una muy buena calidad. Solamente que. No está un poquito más. De precio arriba. Que los otros. Pero la calidad es muy muy buena. Y esto de acá. Pues te ayuda a. A poder este. Aplastar. Un poco la barriguita. Miren. Tiene una muy buena compresión. Así que. Ay. Me fascinan amigas. Ahorita los voy a colocar aquí. Todos. Los voy a poner así. En un solo lugar. Para que así me. Sea más fácil. A mí. Yo creo que me voy a poner. Algunos. Ahorita que me bañe. Y todo. Para. Irme al ratito. A hacer ejercicio. Con mi hijo. Miren. Estos son unos. En color negro. Cortos. Esto. Lo que me gusta. Es que no están cortos. Sino que te quedan. Un poquito arribita. De la rodilla. No están muy cortos. Bueno amigas. Pues si ustedes quieren. Chequen aquí abajito. El link. Ok. Yo estoy encantada. Enamorada. Porque. Miren. Les voy a decir una cosa. Pérenme. La gente siempre va a hablar. ¿Verdad? O piensan mal. Yo les voy a decir una cosa. Cuando una mujer. Está en una relación tóxica. Está en una relación abusiva. Está en una relación. Que no le permite ni respirar. Que uno se siente de verdad tan mal. Uno se descuida a uno mismo. Uno se empieza a descuidar. Y ya cuando tú te separas. Y sientes como que ese alivio. Ese respiro. Porque si yo me arreglaba. Cuando yo estaba casada. Pues si también me arreglaba. Pero ya hubo. Empezó a haber un tiempo. En que yo empecé a descuidarme. Mi apariencia personal. Empecé a descuidarme. En muchas cosas. ¿Me entienden? Pero cuando tú ya. Dejas eso. Y empiezas como a renacer. Y a querer este. Cambiar. Para todos. Tú eres mala. Para todos. Tú eres malo. Y tal vez algunas de ustedes. Que han pasado por ese proceso. De separación. Me pueden entender. Que muchas veces. Pues. No sé. Empezamos como a darnos. Un poco más de amor. A nosotras mismas. Empezamos a darnos. Muchas cosas. Para nosotras mismas. Empezamos a darnos cuenta. Que le dimos todo. A alguien más. Todo nuestro tiempo. Toda nuestra energía. En vez de. Hacerlo todo. Para nosotras mismas. Y hoy amigas. Yo estoy en un plan. En que. Yo ya no estoy mirando. Más que por mi hijo. ¿Verdad? Pero yo digo. Mi energía. Y todo. Mi amor. Y toda mi atención. Y mis proyectos. Primeramente. Son por mí. Para mí. Y luego para mi hijo. Pero. Me refiero a que. A que necesito estar yo bien. En todos los sentidos de la palabra. Para poder. Transmitirle eso a mi hijo. Y. Y ya no pensar en alguien más. Más. Porque yo. Antes. Yo pensé mucho en alguien más. Siempre pensaba en alguien más. Antes que en mí. ¿Me entienden? Y si por eso voy a ser criticada. Voy a ser juzgada. Voy a ser señalada. Mi amor. Dice mi psicóloga. Que la gente siempre va a hablar. En bien o en mal. Siempre van a hablar de ti. Siempre van a hablar. Entonces. Me quiero enfocar en lo positivo. En todo lo bueno y positivo. En mis planes. Proyectos. Metas. Y todo. Para adelante. Y no importa lo que los demás piensen. Y miren. Como les digo. A veces. Nosotros. Pues queremos ser este. Nosotros queremos darle todo. A las personas. A veces. A alguien. Le damos todo. Y nos olvidamos de nosotras mismas. Nos olvidamos de que existimos. Y por esa razón. Pues nos vamos descuidando. No quiero juzgar eso. Pero simplemente. A veces nos descuidamos. Y por estarle dando todo. A alguien. Por darle nuestro tiempo. Y darle todo. A alguien. Nosotras nos descuidamos. Yo me incluyo. Entonces. Como que trato la manera. De estar en un balance. O sea. Sí. Por mi trabajo. También que tengo. Y así amigas. Poco a poco. Les voy a ir. Pues comentando. En otros videos. Otras cositas. Pero yo cambié mi estilo. Y me siento cómoda. Pues traigo a mi niño. Ando para allá. Y para acá. A veces me hace correr. Y siento que con tacones. Ya no puedo andar corriendo. Entonces. Cambié mi estilo. Cambié mi chip. Mi forma de pensar. Con que no le haga. Como dicen. Daño a alguien más. Pues yo para adelante. Y voy a. Vestirme como yo quiera. Como me sienta a gusto. Como a mí me guste. Y pues yo me he visto. Conforme a la ocasión. Depende a dónde voy. Porque no voy a ir en tenis. En jeans. A lugares donde no debo de ir así. O sea. Todo depende de la ocasión. Pero sí. Cambio bastante. Mi hijo es mi compañero de aventuras. A él le encanta. Cuando yo le digo. Vamos a hacer esto. Él nunca me dice que no. Siempre me acompaña. Me dice que sí. Le gusta hacer ejercicio. Le gusta caminar. Correr. Y también se pone a jugar. Ahí conmigo. A escondite. Bueno. Vamos a veces al parque. También. O él me dice. Quien. Este. Llega primero. Hagamos una carrerita. Y bueno. También este. Llega el momento. En que se cansa. ¿Verdad? Entonces también. Hacemos paradas. Y todo. Pero es mi compañero de aventuras. Ahí ya se había cansado. Y me dijo que iba a agarrar un rato su teléfono. Bueno. Y así. Así no la pasamos. Vamos a diferentes lugares. Cuando hay una chance. ¿Verdad? Cuando hay tiempito. Y pues tiene unas ocurrencias. Que también me saca la risa. Y todo. Ahí les voy a mostrar que según él. Encontró ahí unas ramas. Y andaba jugando al caballito. Que era su caballo. Y pues sí. Yo también le sigo ahí. ¿Verdad? La corriente a sus ocurrencias. Así que bueno amigas. Este es todo por el video blog. Les compartí un poquito de. De todo. ¿Verdad? De nuestro día. Así que bendiciones. Del día a día. ¿Verdad? Bye.